Yo vengo a Cicure, yo soy palo yaya Los manos de la cueva y caña, la cueva y caña Yo soy palo yaya Regorio, ven a pagar, regorio, ven a toque bala Tú te sabes, yo soy palo yaya Vamos, así que también tenemos algo, palo yaya Yo soy palo yaya Regorio, ven a goinification Yo soy palo, a la cueva y caña Desuela, ven a pagar, regorio, ven a pagar Regorio, ven a pagar, regorio, ven a pagar ¡Gracias! 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 A la la ye la la All right, Now hombres Ladies. Ladies, ok Hey Ladies? Homie Ladies A la la ye la la A la la ye la la A la la eh la la Oigan así, cuyo A la la eh la la A la la eh la la A la la eh la la Si, por eso, los brazos ¿Cómo se dice? A la la eh la la Vuelvo ala, vuelvo ala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!